El canal de tu confianza 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 ¿No se aplican adecuadamente? No se aplican adecuadamente, sobre todo en la cuestión de los presupuestos El Estado está obligado a darnos servicios ¿No se aplican adecuadamente, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, sobre todo en la cuestión de los presupuestos? ¿No se aplican adecuadamente, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, sobre todo en la cuestión de los presupuestos? ¿No se aplican adecuadamente, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, sobre todo en la cuestión de los presupuestos? Me refieren que cuando hayan adecuadamente, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, 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 sobre todo en la cuestión de los presupuestos. que viene cambiando administración, administración, ¿hay un planteamiento del desarrollo urbano? Pues, no lo digo yo, ¿eh? Afortunadamente hemos tenido aquí la presencia de varios candidatos que tampoco lo dicen ellos, como en este caso. O sea, la gente les refiere, les demanda cuáles vienen siendo los problemas y el desarrollo urbano está desvenido, descontrolado. ¿Qué podríamos hacer ahí? Pues mira, el desarrollo urbano está regulado en las leyes, solo que autorizamos ese tipo de desarrollo urbano en lugares donde no hay una planeación adecuada en ese sentido y otorgan los permisos para construir viviendas, fraccionamientos, que después se convierten en un problema para el ciudadano, para la persona que adquiere ese tipo de viviendas. y ahí es donde empiezan los problemas. y para el municipio urbano. Entonces, si hay un plan de desarrollo, ese plan de desarrollo que se está llevando a cabo no tiene, ¿cómo diré?, no tiene ninguna planeación valga la redundancia. Aunque haya un plan de desarrollo estatal, un plan de desarrollo federal, y no hay una verdadera coordinación, vienen desmejoras al municipio, necesariamente. En este caso, ¿se modificaría, se plantearía una iniciativa de ley para mejorar, para fiscalizar, o para detener definitivamente? Yo creo que es una vigilancia y una aplicación correcta de la ley que tenemos. Si los diputados desde el Congreso acuerdan que los destinos, el destino de los recursos sean bien aplicados, dirigidos a quien lo necesita, y sobre todo autorizar o no autorizar ese crecimiento, esa construcción de nuevos reaccionamientos, donde no van a poderse desarrollar de una manera adecuada, yo creo que estaríamos aplicando la ley primeramente y cuidando los intereses de los ciudadanos. En ese sentido, tu señor va a actuar fuerte, vamos a levantar la voz para detener ese tipo de proyectos. Eso lo benefician a unos cuantos. Es ahí a donde iba. Otra vez, esa sería cuestión de fiscalización o de verdadera observancia de la ley. ¿Cuántas constructoras en realidad están siendo beneficiadas? ¿O cuántas constructoras se les están autorizando? ¿Sí tienen desconocimiento de eso? No, normalmente esos datos no los hacen públicos. ¿Son datos duros? Así es, así es, así se visualiza. No sabemos muchas veces quiénes son los dueños, de dónde vienen, cuánto cuesta el tipo de obra que están realizando. Son datos que hoy en el mundo y en nuestro país deben transparentarse. Estamos en esa era, ¿no? Y transparentar todas las actividades que realice el Estado y los municipios. ¿Y por qué no se trata? ¿Hay una ley de transparencia? De transparencia. Sí, de transmisión. ¿Y no se observa tampoco adecuadamente? No sé. Yo creo que se tiene. El detalle es que no llega a todos los datos. ¿Se trata? ¿Falta difundir? Tienen que hacerse públicas. Hoy en día, y es otra de las propuestas de tu servidor, la participación ciudadana es importantísima. Hoy en día, el gobierno tiene que voltear a ver a la ciudadanía, a consultarle a la ciudadanía si estamos de acuerdo o no con el tipo de proyecto de obra que se puede realizar. Es muy importante, es una propuesta de tu servidor de que la ciudadanía tenga que participar y aprobar incluso ciertos proyectos que beneficien a los ciudadanos. En este caso, evitamos que las obras perjudiquen, y sobre todo, a la economía, no de la ciudadanía. De sin duda, hoy vemos esta obra del transporte público que ha tenido una afectación importantísima en la economía del ciudadano. Yo creo que en ese sentido tenemos que legislar para que se dé la participación ciudadana. ¿Qué hay con el que tú somos? En caso de que nos favoreciera en todos los sentidos el voto, incluso hasta que el candidato del Partido de Acción Nacional llegara a obtener el triunfo, ¿qué hay con el que tú somos? ¿Los dejarían? Pues mira, déjame decirte que tu servidor, desde el Congreso, vamos a presionar muy fuerte, vamos a levantar la voz para que se solucione esta problemática que ya está generando la ciudadanía. Digo, no es una facultad del Congreso resolverlo, pero sí desde ahí podemos levantar la voz para pedirle al gobierno que solucione el problema que tenemos. Lo que sí, tu servidor no está de acuerdo, en que la ciudadanía esté gastando hoy doble o triple pasaje para llegar a su destino. Que sus tiempos de traslado se duplican o triplican. Y eso ha venido a conflictuar, a afectar a la ciudadanía en sus empleos, en su economía. Y fíjate, algo, un dato muy duro, muy duro, que me ha hecho, me ha confiado la ciudadanía en este recorrido que hemos hecho, toque de puertas, en cada economía, hay estudiantes que han dejado de existir ya a las escuelas, porque sus padres no tienen los recursos para pagar ese tránsito. Te comparto. No más, o sea, ayer tuvimos una plática, yo también soy abogado, tuvimos una plática con un joven que estudia en la Universidad Politécnica de Pachuca. Su recorrido para llegar allá es de una hora, con un trayecto largo de caminar para evitar agarrar un transporte, bueno, ni lo hay para troncar. Ese sí es un problema, no estoy ni a favor ni en contra. En este programa, te lo comento, no somos de ninguna corriente política, tratamos de que se escuchen todas las voces, pero también es conveniente que estamos tocando este tema por si remarcar el problema que hay, porque para nadie es desconocido que este es un verdadero problema. Candidato, vamos a un corte comercial. En un momento nos podrías comentar, en caso de que te favorezca el voto y seas electo como candidato, como diputado del Distrito Buse de Pachuca, de las demandas que te ha hecho la gente, ¿qué es lo primero que harías llegando al Congreso? ¿Vale? ¿Vale? Regresamos en un momento donde la camina. Ese viaje me tomó por sorpresa. No estaba preparado para todo lo que vivía en ese lugar y, sin embargo, me conquistó por completo. Cada vez que lo recuerdo, me quiero lanzar de nuevo hacia allá. Pero no fue solo el lugar, fueron los amigos. Descubrimos a cada paso algo nuevo del lugar y de nosotros. A final de cuentas, así son los mejores viajes, esos que se quedan contigo para toda la vida. Hidalgo, vívelo para creerlo. Continuamos con la entrevista. Estamos platicando con Miguel Ángel Uribe, es candidato a diputado por el Partido de Acción Nacional del Distrito 13 de Pachuca. Candidato, nos quedamos con una pregunta. ¿Qué es lo que primero haría Miguel Ángel Uribe llegando al Congreso? ¿Qué haría primero? Bueno, primeramente, quiero agradecerle a toda la ciudadanía que en este recorrido que hemos hecho nos ha confiado sus problemáticas, nos ha recibido en sus domicilios, en sus hogares, y esa confianza, bueno, yo quiero decirles a todos que lo primero que vamos a hacer llegando al Congreso, si ustedes me benefician con su voto, es alzar muy fuerte la voz para que el Gobierno del Estado nos entregue un transporte público eficiente y económico. También, déjame decirte que su servidor, me estoy comprometiendo con toda la ciudadanía a poner oficinas de gestión. Un diputado es un gestor, y eso hay que aclararlo también, y tengo que ser muy puntual en eso. Y desde ahí, ¿qué vamos a hacer? La ciudadanía muchas veces ante un problema en la colonia, por falta de alumnado público, por falta de inseguridad, falta de seguridad en las colonias, necesita alguien, alguien que le ayude a resolver ese tipo de problemáticas. Por eso vamos a poner esas oficinas de gestión, y desde ahí vamos a estar apoyando a la ciudadanía en todas las problemáticas que se presentan en sus colonias. es decir, si Miguel Ángel es electo candidato, es electo diputado, ya va a tener una constante comunicación con la ciudadanía dentro del distrito. Así es, un trabajo cercano a ellos. O sea, no nada más se termina la elección, cierro la oficina, pago mi renta, así es que lo aventé, y no, no, eso nunca lo vamos a hacer. Mira, hemos visto a muchos, a muchos candidatos que cuando están en tiempos de campaña abren grandes oficinas, desde ahí están ayudando a la ciudadanía, están haciendo gestión, y una vez que son electos se cierran esas oficinas y no los vuelven a ver. Con su servidor va a ser al revés. Vamos a trabajar de manera... El diputado va a ir... El diputado va a estar cerca de las colonias, cerca de la ciudadanía, para apoyarlos a resolver sus necesidades o resolver sus problemáticas. Es que sí, también es importante porque en muchas ocasiones la falta incluso hasta de servicios, la ciudadanía tiene que andar buscando a las autoridades, las autoridades les piden ciertos requisitos, que reúnenme firmas o que dame un coquis exacto de tu ubicación para ver cuando te hacemos una visita. ¿Todo eso se simplificaría? Todo eso vamos a simplificarlo. ¿Por qué? Porque su servidor es su representante. Un diputado es el representante de los ciudadanos. En este caso del Distrito 13, que si ustedes me favorecen con su voto, vamos a simplificar ese tipo de gestión y vamos a llevar, voy a llevar la voz de todos los ciudadanos ante las autoridades para resolver sus problemáticas. incluso el problema que comentabas, candidato, de la parte posterior de ese autor donde se inunde y se regresa el agua del ternaje, pues eso ha sido una constante y no ha sido ni escuchado ni resuelto. No sé a qué dependencia le corresponda a esa situación, pero hasta te dudo porque es mi paso. Candidato, respecto de las cuentas de trabajo, la verdad es que sí, si falta trabajo, posiblemente no nada más en esta entidad, yo no lo he percibido, tú sí, porque pues has estado más en contacto. ¿Crees que nada más sea en esta entidad federativa en el Estado Hidalgo en Pachuca donde haya más demanda de trabajo o es generalizado en la República? Pues mira, seguramente hemos recorrido, algunos hemos tenido la oportunidad de visitar otros estados y vemos que en algunos estados se han abierto a la iniciativa privada y eso ha generado fuentes de empleo. ¿Qué necesitamos hacer aquí en Hidalgo? Yo creo que viene el trabajo que tendrá que hacer el próximo gobernador es en ese sentido atraer a la inversión privada, atraer a la iniciativa privada y claro que desde el Congreso también tendremos que legislar para apoyar en ese sentido a facilitarles el ingreso, a lo mejor una entrada en la cuestión de impuestos. Se complica mucho, ¿verdad? Claro que sí, se complica mucho y por eso muchos inversionistas no llegan aquí al Estado de Hidalgo o se retiran o los corren, no sabemos qué es lo que sucede, pero en realidad el Estado de Hidalgo geográficamente es muy importante para los empresarios porque estamos cerca también de muchos otros estados. Es fácil, estamos en el centro prácticamente y sería muy importante que se considerara este punto geográficamente estamos muy bien para llamar la atención de los inversionistas de la iniciativa privada con el entorno que está en la Ciudad de México los niveles tan altos de oscuro en que se dispersa en la atmósfera no sería aprovechable para las entidades federativas que están cerca de la Ciudad de México empezar a traer ese tipo de industrias que pues a lo mejor quizás ya no puedan tener calidad pero se necesitaría hacer gestión, claro, claro, es una, tiene que ser, tiene que ser, el nuevo gobierno que entra a partir de septiembre tendrá que aplicarse en ese sentido. ¿Y qué ley se modificaría o se reformaría para facilitarle a la iniciativa privada el ingreso aquí al Estado? Pues sobre todo en la cuestión de impuestos, de impuestos, de impuestos, simplificar trámites administrativos, facilitarles, facilitarles el acceso también a los servicios a ellos, yo creo que habría que hacer muy buenos acuerdos y sin duda el beneficio que se tendría es hacia la ciudadanía, eso sería lo más importante, que los jóvenes que hoy están culminando una profesión, una carrera universitaria, tengan esas oportunidades aquí en su Estado, que no tengan que irse a buscar empleos a otros Estados de la República. ¿Y qué te ha dado a los jóvenes? ¿Qué te dicen los jóvenes? Pues mira, una parte de jóvenes, sobre todo ya los de universidad, están muy interesados en el proyecto del Partido de Acción Nacional porque, bueno, estamos incluyéndolos, estamos incluyendo a todos los jóvenes en, incluso en las planillas de Acción Nacional, van incluyendo a los jóvenes. Necesitamos hoy esa participación y sobre todo que ellos participen, que no se desanimen, porque hoy el joven está desanimado con los gobiernos los invitarías a votar. Claro, yo invitaría a toda la ciudadanía a que votemos este 5 de junio, este 5 de junio vamos a cambiar este 5 de junio vamos a transformar también aquí a Churro. Ayúdanos a su voto. Seguramente este gran cambio que como proyecto de todos los candidatos de Acción Nacional va en beneficio de la ciudadanía. Las mujeres, ¿qué te dicen las armas de casa? Las mujeres que son madres solteras, que se dicen afectadas. Volvemos a lo del transporte, se les complica muchísimo la situación. ¿Qué te dicen? ¿Qué platican? Pues básicamente es la situación económica que ellas viven hoy como mujeres de casa. El pilar de la familia es precisamente eso, la economía que ellas que se viven, los salarios que tenemos aquí no les alcanza para llevar lo básico a sus hogares. y sin duda sí tendremos que impulsar sobre todo a las mujeres que son madres solteras, impulsarlas muchas de ellas a seguir estudiando. Tenemos que destinar también presupuesto en ese sentido para encontrar ventas que puedan seguir con sus estudios en 11. Lo que me diga es que es la primera vez que escucho eso lo que pasa es que sí he escuchado que se debe de empoderar a la mujer, se le debe de dar apoyo para un trabajo, apoyo para... pero no había escuchado que se interesaran también por continuar con la educación o con la educación escolar. Claro, es que mira, esa es la realidad que estamos viviendo. La mujer que hoy es madre y que es soltera se enfrenta a una dinámica muy complicada porque por llevar el sustento o dar el sustento a sus hijos tienen que dejarlas cuidar. Y entonces tenemos que darle ese tipo de apoyos a las mujeres sobre todo para que continúen con su formación profesional y que obviamente eso le va a traer un en el futuro un mejor bienestar a... mayor bienestar a su... Ojalá, ojalá se haga ese proyecto candidato porque sí es una muy pues muy importante o sea, se escucha y se dice que te voy a apoyar con becas o vamos a vacilarte los medios para becas pero a la mujer a la mujer madre soltera se le cortan muchos caminos es bien complicado y si se le da un apoyo incluso para que continúe estudiando pues eso va a ser un respondente muy importante para un crecimiento candidato en este caso el estado de Hidalgo es pues está en la zona centro del del país en cuanto a la inseguridad la inseguridad nace del estado viene de otros estados ¿qué podríamos hacer por lo que respecta aquí a Pachuca? mira es en mi opinión en mi opinión aquí yo te diría que necesitamos policía mejor capacitada este mejor pagada necesitamos que la vigilancia sea por cuadrantes para que el tiempo de respuesta sea inmediata porque hoy vemos que un solo policía una patrulla de repente está atendiendo un servicio aquí en la colonia parte del cubrimiento y después lo vemos trasladarse hasta otro sector de la ciudad y mal pagados eso también nos ha originado muchos problemas ¿no? a veces la ciudadanía ¿qué es lo que nos dice la ciudadanía? no confía en ellos no confía en ellos les acaban de robar llegan mucho tiempo después a rogar los vivos policías no les otorgan la seguridad a los ciudadanos es decir la confianza se percibe desconfían de ellos me dice yo voy a comentar un caso de un ciudadano me lo confió cosa que yo le sigo agradeciendo mucho a los ciudadanos ellos lograron detener a la persona que les acabaron de robar en su domicilio lo detienen lo presentan ante el cuerpo de policías y le dicen no le conviene hacer nada contra esta persona porque es amigo de un funcionario entonces desde ahí empezamos mal como confiar en ellos ahora resulta que si le hago algo el culpable y el responsable y el aceptado voy a hacer yo entonces necesitamos cambiar todo este tipo de cuestiones claro de competir a otras instancias y hacer no pero si vamos a levantar la voz a eso si me comprometo a hacer la gestión y a levantar la voz ante las autoridades para que esto cambie necesitas necesitas un cambio un cambio ya candidato ¿qué le dirías a la ciudadanía? ¿por qué deben de votar porque ganan el futuro bien? ¿por qué el voto debe de favorecer? ¿y por qué invitarlos a votar? ¿qué es lo que nos hace falta? ¿qué le dirías a la ciudadanía? bueno primeramente a la ciudadanía invitarlos a votar es muy importante que nosotros mismos tomemos la decisión las decisiones más importantes aquí en nuestro estado por eso todos los ciudadanos tenemos que salir a votar a los ciudadanos yo les digo que su servidor es la mejor opción que vamos a trabajar muy fuerte en todas las colonias del distrito 13 de aquí de Pachuca por el bienestar de todos los ciudadanos por mejorar las condiciones que tenemos en cada una de las colonias las condiciones de todos los ciudadanos a eso les invito y obviamente Acción Nacional es el cambio que merece Hidalgo Acción Nacional todos los candidatos de Acción Nacional estamos en un gran proyecto que seguramente habremos de provocar un gran cambio aquí en Hidalgo ¿tus redes sociales se han ido? claro sí me encuentran en Miguel Ángel Vive en Facebook y ahí estamos a las órdenes para cualquier comentario te agradezco mucho tu visita la verdad ha sido un gusto han habido cuestiones innovadoras que hemos escuchado en este programa esperemos que te vaya bien insisto nosotros Arco TV Noticieros Arco TV no tiene ninguna preferencia partidista sin embargo no está mal agradecida tu buena suerte gracias te agradezco muchísimo a ti y a todo tu comentario gracias nosotros continuamos con Noticieros Arco TV no me cambia el canal de tu confianza ese viaje me tomó por sorpresa no estaba preparado para todo lo que vivía en ese lugar y sin embargo me conquistó por completo cada vez que lo recuerdo me quiero lanzar de nuevo hacia allá pero no fue solo el lugar fueron los amigos descubrimos a cada paso algo nuevo del lugar y de nosotros a final de cuentas así son los mejores viajes esos que se quedan contigo para toda la vida Hidalgo vívelo para creerlo